Nos presentamos para llamar el nombre del Señor justamente con el pueblo de Dios en este momento, amén, a ver cuando dice, fluye Dios, cuando dice, fluye Dios, y a su nombre, fuerte aplauso el que merece la honra y la gloria y toda la gloria, y con el ministerio musical, fuerza. ¡Suscríbete al canal! Música 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 Música